Música O sea, empecé viendo acá en la plaza y me gustaba la manera en que se expresaban y me gustaba eso de poder rimar al momento y nutrirme porque cuando lees o cuando ves cosas por ejemplo en el noticiero siempre te va informando y cuando rapeas podés mostrar todo Fue mi primera competencia acá y es como cuando venía acá como que te sentí en familia y aparte eso es muy profesional se evita las malas palabras tipo que te forman intelectualmente y para competencias más grandes porque yo que estoy viviendo en otro lado puedo trasladarlo de no decir malas palabras hablar bien expresarme bien respetar los patrones todo eso gracias a Low Pass porque en otras competencias no se respeta mucho eso tipo va más al push line puede ser insulto o algo así acá se respira todo si me ganaste cinco veces nigga me ganaste me caí siempre estuve en caída pero me levanté porque así es la vida el rap me enseñó que siempre hay una salida para mí ayuda toda la cultura porque yo tardé creo que un año en conocer todo realmente acá y la Low Pass me ayudó muchísimo a crecer muchísimo porque hace eso te mejora como rapero y la Junta de 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 la Junta de